El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, entregó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2015, a Carmen Moreno Toscano como un justo reconocimiento a su trabajo en favor de la paz, el desarrollo social y los derechos humanos. Durante la sesión solemne que contó con la presencia de legisladores federales, ministros de la Suprema Corte y el secretario de Gobernación, Barbosa recordó que esta es una de las más altas distinciones que entrega el Senado a aquellas mujeres que han incidido en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por su parte, la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano resaltó que la exclusión de las mujeres empobrece su inserción y actuación en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Su exclusión de las instancias del Estado con poder, representación política y recursos públicos pone límites a la democracia y al ejercicio de su ciudadanía. La galardonada se congratuló por la adopción de la paridad en México y el papel del Senado en el proceso. Destacó que México es uno de los cinco países de la región que han logrado un avance para fortalecer la democracia. También estuvieron presentes representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ONU Mujeres, entre muchas otras instituciones. Coordinación de Comunicación Social, 62ª Legislatura, Senado de la República.